Estas competencias que se llevan a cabo a nivel continental desde el año 2008 y que hemos tenido el privilegio en Maldonado de tener en más de siete oportunidades la representación del Liceo Número 4, conducidos de sus dirigentes por el profesor y director Ángel Ramos. En este caso, el privilegio lo va a tener el Colegio Goodside School, que es el segundo año que participa de esta semifinal, de este desafío espacial latinoamericano, como bien usted decía, que les va a permitir pasar a la gran final, que en este caso se llevará a cabo Cañaveral, en la Florida, instalaciones de la NASA, en donde estos chicos, en dos días y medio de competencias, deberán diseñar un nuevo establecimiento espacial. Sorpresa, todavía no saben de qué se trata. Y bueno, la satisfacción para Uruguay, para Maldonado en particular, de que una nueva institución educativa esté entre las dos mejores del continente. Vamos preparados con el proyecto que hicimos este año y el proyecto que hicimos el anterior, que es de establecimientos, orbitando en la galaxia o en algún planeta, donde van a vivir personas del planeta Tierra. Y tienen que vivir como forma cotidiana, una vida común y corriente. Bueno, nuestra compañía, todas las compañías del DESLA se componen de cinco áreas, factores humanos, automatización y demás otras que se encargan de todo el funcionamiento, del establecimiento que es la propuesta del RFP que nos trae el DESLA. El RFP son las licitaciones que traen para el proyecto. ¿Qué conocimientos tienen que aplicar para este tipo de desafíos? Y se requiere mucho conocimiento general, hay que pensar de una manera muy lógica, de ver, de analizar un problema y ver cómo se resuelve. Y hay que ser concreto y ir directo al punto, no hay que, no hay que como descarrilarse del tema y hacer cosas que no es necesario.